El número de muertos en los dos incendios que azotan el estado de California en Estados Unidos se eleva a 48 tras el hallazgo de seis nuevos cuerpos en el gigantesco fuego que quema desde el jueves el norte de ese estado del que informaron las autoridades. El incendio más mortal del que había registros se produjo en 1933. La búsqueda no ha terminado. Hasta el lunes, cinco días después de comenzar el incendio, había unas 200 personas que estaban siendo buscadas por sus familiares. Este martes, las autoridades no han podido dar una cifra actualizada de desaparecidos ante el caos que se vive en la zona. El fuego ha arrasado ya 45.000 hectáreas y ha destruido 6.700 construcciones, la gran mayoría viviendas. La ciudad de Paradise, 26.000 habitantes que tiene, ha quedado arrasada. Decenas de miles de personas permanecen bajo orden de evacuación obligatoria.